Hola, ¿cómo estás? El día de hoy te voy a hablar de un concepto de viajes muy diferente a todo lo que conoces. La persona que te puso a ver este video está bastante impresionada por el concepto de lo que está pasando aquí. El problema es que las membresías de viaje ya están muertas, y el panorama ha cambiado. La pandemia cambió las cosas, y la gente no está dispuesta a pagar por algo que no van a usar todos los meses. Pero ¿qué tal si pudieras obtener tarifas al por mayor en tus viajes sin tener que pagar una membresía mensual? Voy a desempacarte esto en los siguientes 10 minutos aquí. Así que es el perfecto momento para estar en la industria de los viajes. Los viajes son una industria de más de 9 trillones de dólares y crece cada año. De hecho, solo en los Estados Unidos hay más de 1.1 billón de viajes que se toman todos los días. Y el 73% de todas las ganancias se van a generar a través de viajes en línea para el 2026. Así que los grandes exponentes de los viajes en línea son Expedia, Kayak, Travel Leisure, Orbitz y Priceline. Esos son los grandes jugadores. Pero aquí está la cosa. Para el final del 2014, básicamente Expedia vs Priceline era todo lo que había. Ellos eran dueños de todos los motores de búsquedas que ya conoces. Pero ¿qué tal si tuvieras una opción? ¿No sería bueno? Bueno, hay algo aquí. Quiero que realmente entiendas esto. Hay algo que se llama la paridad de tarifas allá afuera. Y la paridad de tarifas es un acuerdo legal entre los hoteles y las agencias de viaje en línea en donde el hotel garantiza el uso de la misma tarifa en cuanto a un cuarto específico sin importar el canal de distribución. Así que los sitios de viajes abiertos y públicos, todos tienen que estar alrededor del mismo precio. Pero High Life Travel es un motor de búsqueda cerrado y los verdaderos descuentos y ahorros son pasados a ti. Así que hablemos un poco de High Life Travel. Es la primera marca de hablar del concepto de los viajes prepagados. Así que prepagas tus ahorros de viaje y nunca tienes que pagar una membresía mensual o anual para acceder a tus ahorros. Y nuestros viajeros han ahorrado más de 100 millones de dólares ya. Y seguimos creciendo. Así que siempre le vas a ganar a las tarifas públicas y vas a obtener los descuentos más profundos en vuelos, hoteles, cruceros, renta de carros, vacaciones, excursiones, etc. Y viajas en tus propios términos y puedes usar tus ahorros cuando quieras ya que nunca expiran. ¿Sí? Hablemos de los hoteles primero. Porque esta plataforma tiene más de 800 mil hoteles. Ellos hacen más de 300 mil bodas cada año y también 800 mil viajes grupales cada año. Así que saltemos a las comparaciones. Hablemos de los ahorros. Así que la tarifa pública puedes ver acá arriba. En este ejemplo sería de 433.32 dólares. Eso es lo que obtendrías en Expedia. Esa es la tarifa pública que está allá afuera en internet. Aquí tú te ahorrarías 183 dólares. Así que tú pagas solo 249 dólares por noche. Así que si te quedaras en este resort, París, Las Vegas y Casino, por tres noches te ahorrarías 551 dólares. Tengo otros ejemplos aquí para que veas cómo es que funciona esto. Digamos Orlando, los ahorros son 130 dólares por noche. Así que se baja el precio público y tú solo pagarías 117 por noche. Así que si te quedarías por tres noches, te ahorrarías un total de 391 dólares. Aquí hay otro en Hawái. Mira este. Te estás ahorrando 174 por noche. Lo bajamos el precio público, así que tú solo pagas 395 por noche. Si te quedas por tres noches, te estás ahorrando 552. Creo que ya me empiezas a entender, ¿cierto? Aquí está Italia. Así que este hotel está en el público, en Expedia, a 1415 por noche. Así que 1400 dólares por noche, lo bajas el precio a 1174 por noche. Si te quedas ahí por cuatro noches, te vas a ahorrar mil dólares en ese. Más de mil dólares. Revisa este. The Raffles en Singapur, te vas a ahorrar 823 dólares si te quedas ahí por cuatro noches. Otra vez. Estás tomando tus ahorros y están siendo tomados de tu cuenta de ahorros de viaje. Y así puedes bajar el precio del público. Hagamos este en México. Aquí hay un resort, mira. Si te quedas ahí por cuatro noches, te vas a ahorrar casi mil dólares por las cuatro noches. Otra vez. Tú estás perdiendo dinero ahora si no compras uno de estos paquetes prepagados para viajar. También puedes bajar los precios de los cruceros, donde vas a pagar solo el precio mayorista para tus cruceros. También tus estadías semanales. A ellas también les puedes bajar el precio. Y bueno, los vuelos son una commodity. Eso quiere decir que no hay descuentos en los vuelos ya. Pero nosotros somos muy competitivos ahí. También en la renta de carros. Y también tenemos las ofertas diarias. Restaurantes a donde viajes. Restaurantes locales. Pero también conciertos, carreras, shows, deportes, atracciones locales, parques temáticos. Todo está en esta sección de los ahorros diarios. Lo cual es muy, muy bueno. Ahora, escojamos un paquete de viajes. El mejor es el de 10 mil dólares de ahorros en viajes por solo 799. Lo puedes usar cuando quieras y nunca expira. Ese es el mejor. El siguiente es el de 7 mil dólares en viajes por solo 599. Y estos por centavos te dan un dólar. Y el tercero es de 4 mil dólares en viajes por solo 399. Escoge el que tú quieras. Pero definitivamente el de 799 es el de mejor valor. Ahora, ¿cuántos de nosotros conocemos personas que quieran generar ingresos extra? Que también quieran tener las mejores tarifas para viajar. Bueno, casi todo el mundo, ¿cierto? En la economía de hoy con la inflación y lo que está pasando, creo que es importante buscar una fuente de ingresos extra. MyDailyChoice es la compañía que empodera a High Life Travel. Y ellos son una casa de marcas. De hecho, ellos tienen 10 diferentes marcas. Y una de ellas es High Life Travel. Y es increíble lo que han hecho aquí. Y explotaron en la escena 800 mil clientes, 300 mil afiliados. Se ganaron el Bravo Award en la industria de la venta directa entre más de 100. Así que es increíble lo que ha pasado aquí con la compañía. Hay dos maneras de unirse. Una es para generar dinero y la otra es para ahorrar dinero. Y como estamos hablando de generar dinero aquí, te puedes involucrar como afiliado totalmente gratis. Y yo recomiendo, de todas maneras, si quieres la mejor oferta, obtén ese paquete de 799. Porque eso te va a volver ejecutivo por un año. Así que así vas a maximizar todos los bonos de adquisición de clientes. Y tus bonos de Jumpstart de inicio. Pero es totalmente gratis asociarse como un afiliado. En el lado del negocio. Lo cual es muy bueno. Entonces, ¿cómo te pagan? La primera es que te pagan hasta el 50% en el bono de adquisición de clientes. Lo cual es súper agresivo y muy, muy bueno. También tenemos bonos de inicio rápido. Empezando al 35 o 50% de una. Y también tienes otros niveles de las personas que llegan a tu grupo. Y los nuevos afiliados llegan a tu grupo cuando compran estos paquetes también. También tenemos los bonos de avance de rango de una vez. Empezamos desde 100 dólares hasta medio millón de dólares. Una vez, avance de rango. La gente se emociona mucho por este. También tenemos una estructura de comisión binaria. Básicamente, tú puedes ganar hasta 250 mil dólares por semana, potencialmente. Es un potencial, ¿cierto? Hasta 2 millones por mes que puedes ganar en este plan de compensación binario. Y en ese, te hacemos una igualación de cheque. Nosotros nos queremos asegurar que tú tengas éxito. Así que asegúrate de entrenarte. Para que puedas obtener ese bono extra también. El pool de bono global. Que más o menos te paga 40, 60 dólares por acción. Dependiendo del mes. Lo cual es muy, muy bueno. Y para ya cerrar la parte del plan de compensación. Cuando tú mantienes un rango. También te dan un bono mensual. Míralo como un bono de estilo de vida. Para cubrir tu carro, tu casa, tu jet ski, tu bote, tu casa de playa. Lo que quieras hacer. Eso está increíble también. Mientras vas construyendo tu equipo de afiliados. Y de clientes. Vas a ganar también bonos extra mensuales por los clientes que todo el mundo tenga. A través de tu organización de afiliados. Lo cual es realmente poderoso. Así que para terminar, muchos se deben preguntar. Ok, ¿cómo construyo esto? Bueno, se trata de las herramientas correctas y los sistemas. Así que Josh y Jenna, los dueños de My Daily Choice y High Life Travel. Ellos han construido un sistema de mercadeo con páginas de captura. Esta presentación que tú estás experimentando. Tú no tienes que tener experiencia. Deja que el sistema le informe a tu prospecto por ti. Después tenemos imas de seguimiento. Todas las cosas que necesitas para hacerle marketing a tu negocio. Pero también en el lado residual de las cosas. Tú puedes darle a las personas una probada de nuestro motor de búsquedas de viajes. Así que tú puedes comprar 20 tarjetas al mes y pasar estos ahorros de regalo a las personas por 100 dólares. Adivina qué va a pasar. Ellos van a usar la tarjeta y van a querer más. Y van a actualizar y van a comprar uno de los paquetes de viaje prepagados. Pero si tú compras estas tarjetas en forma mensual. Eso crea un residual mientras tu equipo también compra las tarjetas. Para pasarle los ahorros a otras personas y que prueben el portal. Lo cual es increíble que puedan probarlo primero antes de comprarlo por decir. Lo cual es súper bueno. Pero también como esta compañía es una casa de marcas. Están todas estas otras marcas que cuando un afiliado tiene a sus clientes. Pueden estar comprando los viajes. O pueden estar comprando los otros productos o lo que quieran. El residual es muy muy grande aquí. Así que el sistema de mercadeo digital. Simplemente pasas las tarjetas vía whatsapp, texto, lo que quieras. E-mail. Y después las personas van a actualizar y comprar uno de los paquetes de viajes. Una vez lo han probado. Lo que es muy muy poderoso. Así que este es el momento correcto. Y esto es lo que está pasando aquí. Las membresías de viajes están muertas. Como lo dije antes. Las personas no van a pagar por algo que no usan todos los meses. Y la cosa es que la retención no es alta en eso. Así que si tú quieres construir un ingreso residual. Tenemos equipos de afiliados. Que están pasándose estas tarjetas. Y tú estás ganando dinero cada vez que eso pasa. Y tenemos 10 diferentes marcas. La gente empieza a comprar estos productos. Y tú estás ganando ingreso residual de eso. Así que los viajes se están explotando ahora. Es una industria de 9.25 trillones. Y esto es lo que está pasando. Fue guardado por unos años. Y ahora está volviendo de una forma gigantesca. Y desde el punto de vista de negocio. Tú quieres adelantarte a esa ola. Antes de que te derribe a ti. Así que toma ventaja de esto. Así que tal vez tú tengas una mentalidad de 3. Tal vez eres un A, B o C. Si eres un A. No puedes esperar a que me calle. Y registrarte. Y obtener tu paquete de viajes prepagados. Y empezar. O tal vez tú eres un B. Tú tal vez dices. ¿Sabes qué? Yo quiero hacer esto. Está fácil. Quiero empezar gratis. Y después escojo mi paquete. Solo quiero pensar un poquito cuál paquete quiero. Así que mándale un mensaje a la persona que te compartió este video. Y dile. Oye, yo soy un A más. O soy un B más. Lo que quieras. Y si eres un C. Significa gracias. Pero no gracias. ¿Sabes qué? Yo tal vez solo haga una compra en tu sitio. Obtener algún producto. Lo que sea. Pero si tú crees que eres un C. Porque eres un B. Que va a encontrar el dinero. Simplemente resuélvelo. La razón por qué muchas personas no tienen el dinero. El tiempo. Es la misma razón por la que necesitan hacer esto. Para que te devuelvan el tiempo. Y te devuelvan el dinero. De quien sea a quien se lo estás vendiendo. Entonces mándale un mensaje a la persona que te compartió este video inmediatamente. Y hazle saber. Oye, yo soy un A, un B o un C. Y con eso. Nos vemos en las playas.